Después de mil batallas No pudo detectar al enemigo En la emboscada de las calles de Parra Cobardemente en la emboscada prepararon Y a la mala lo tuvieron que matar Eran cobardes y siempre retrocedieron Ante el empuje del valiente general Sigan volando todas esas abecillas Que el gran poeta ante su tumba vio volar Sigan gorjeando por el gran Francisco Villa Cobardemente asesinado hay en Parra La división del norte se acabó Por ahí se encuentran todavía viejos soldados Y a Villa lo recuerdan con fervor Porque en el vieron al mejor de los dorados Las calles de Parra el testigo son De aquel gran crimen que jamás se ha de olvidar En ellas se oyen eco de unas voces Que un día dijeron Aquí estamos general Sigan volando todas esas abecillas Que el gran poeta ante su tumba vio volar Sigan gorjeando por el gran Francisco Villa Cobardemente asesinado hay en Parra De aquel gran poeta ante su tumba vio volar